Música Los corren, pero como no, no, los corren como si fuesen ratas Que no pasa nada señora, no chillen Mira Pero que es esto Pero que es esto Que vienen aquí a querer matar a uno No, 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 es un trabajo pegar a la gente No es un trabajo, por favor Solo faltaría No, 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 y no es mantero No, 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 eso es racismo 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 Y lo saben, eso es racismo 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 Y sí De modo 삶 Número Número Eso es racismo Y no Número Y no Esas racismo Y Y Y Y Más Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.